Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Café TL, modo elecciones 2024. Y para conversar con ello, encontramos con Cristian Zamorano, doctor en Ciencias Políticas. Cristian. Jorge, tanto tiempo. Tanto tiempo, Cristian. Han pasado varias cosas. No han parado de pasar cosas. Vamos a partir por las municipales de Antofagasta. Luego nos vemos a Gobernador Regional, donde ya hay una encuesta de buen medio que publicamos el día de hoy. En las municipales también hay novedades. Ah, que tenemos que conversar. Y a lo primero, municipal de Antofagasta. Se sumó, se confirmó un candidato que ya habíamos hablado, que es Elaine Portilla. Sí. Le hicimos una entrevista hoy día en Timeline, la pueden recibir ahí. Y donde, en términos generales, lo sustancial para esta conversación es que dice, yo no me voy a bajar. Ahora tiene una foto como Homelander. Se me llamó la atención. Buena foto. Buena foto. Sí, pero ahora estoy rayando con Homelander. No la conocía The Voice, pero lo recomendaba la serie en Prime Video. No para niños, claramente. Pero bueno. Se suma Elaine Portilla a la competencia, que yo creo que es el único candidato que le puede hacer más daño a Jonathan Velasquez. Interesante tu teoría. Sí. Ahora lo bueno de tu teoría, bueno, lo malo es que quedan en internet y después tenemos que salir a defenderla, pero para quienes no conocen a Elaine Portilla, él lo ha dicho, es muy cercano a la iglesia evangélica. De hecho, él es pastor, si no me mal recuerdo, de hace muchos años, no de ahora. Y va por el Partido Social Cristiano, que me parece que es el partido de Johannes Kaiser, ¿no? Sí, me parece. Y él plantea, para explicarlo, él no requiere juntar firmas, él va a la papileta y él dice, en esta entrevista, dice, yo no me voy a bajar. Si el resto quiere sumarse, súmese. A ver, vamos por el personaje Elaine Portilla. ¿Cómo lo ves tú en esta competencia? Mira, lo que yo destacaría en la cuña que usted ha acompañado en la foto del superhéroe Elaine Portilla, en timeline del hecho que él dice, la gente ahora va a votar, lo que importa es la persona. Sí. Yo concuerdo con eso. Yo sí, a analizarle los patrones electorales y de la ciudad de Antofagasta, sobre todo, el hecho que sea tan específico el comportamiento electoral de la ciudad de Antofagasta, efectivamente, el personaje cuenta mucho y la última prueba de aquello es el hecho que hayan votado los Antofagastinos el 27% del batón electoral de la época para Jonathan Velásquez, porque era el súper concejal, era un personaje, era una imagen, era una persona que comunicaba directamente con sus seguidores a través de Facebook Live. Y yo creo que los atributos personales hoy en día cuentan mucho. Cuesta la postura política, tiene también una importancia quizás el posicionamiento en el panorama político, electoral, partidista, pero hoy en día si tú vendes parte de tu personaje no obligatoriamente estando tan atado a lo ideológico, yo creo que sí puede dar resultado y en ese sentido está en mi portilla hace muchos años que está en la región de Antofagasta, ha tenido buenos resultados. No sé si está en su prime, no sé si está en su peak en cuanto a popularidad, pero que esto, que pueda traer votos, sí, que puede dañar a Jonathan Velásquez, yo creo que sí, que llega a sectores populares también. No sé si tiene un perfil de una persona que si lo desea, si siente que tiene su chance, se puede perfectamente presentarse y es lo que ha hecho. El que haga lo entretenido es que esta elección, tenemos un escenario que va a ser, yo creo que va a ser más que en otras oportunidades, muy relevante aquellos candidatos que si bien no tienen una opción real de ganar, si en una contienda apretada, el voto que arresten a quienes sí pueden ganar, yo creo que puede ser un factor. Sí, absolutamente, sí, hay una atomización, un fragmento, es decir, como sea, fragmentizados, se ha dividido mucho el voto de los candidatos y se multiplican los candidatos. Es decir, acá la oferta electoral, hasta el momento estamos a seis candidatos. Cuatro de la derecha, es decir, Slyne Portilla, Roberto Soto, Sácer Azmirich, eventualmente Luisa Guerrera, que yo creo que va a llegar a juntar la firma, el candidato de la centroizquierda, Pablo Iriarte, y el actual alcalde, que yo creo que va a ir. No tan veras que tenemos seis candidatos, en la última elección habían siete. Yo creo que agrega aquello los independientes, yo creo que van a ir quizás uno o dos más, y vamos a tener un escenario con siete, ocho, nueve candidatos. Yo creo que eso hace que el ganador de esta elección, como sucedió en la última, va a ganar con un 26, 27% del patrón electoral, de los votantes, de algún modo. Y en el caso de Karen Rojo, cuatro años anterior, también ganó con 27%. Entonces, quizás eso representa hoy en día, en la configuración de voto obligatorio, en el patrón que te otorga el voto obligatorio, una votación entre 50.000 y 60.000 votantes. Puede llegar a aquello, yo creo que es mucho, pero quizás si se sigue multiplicando, quizás esa tasa entre 25 y 30% que se va a necesitar para ganar, quizás va a seguir bajando. Y yo creo que ahí menos votos se va a necesitar para ganar. Yo creo que por el momento estamos en una lógica de atomización de los votos, y no de haber llamado a la unidad, ni a concretar esa unidad, sino a la centroizquierda que yo creo que hizo, la mejor jugada que ha hecho la centroizquierda es esa, seis personas detrás de una. Yo creo que eso estuvo muy bien, no está sucediendo así en lo otro, pero yo creo que hoy en día cada uno tiene una chance, a pesar de todo. Ahora yo creo que, oye, me trolearon del Partido Comunista la última vez, porque por el tema de ALF, es decir, que el partido no era tan explícito en su bandera en función de esta unión, porque ser del PC pesada, más allá de que me comí el troleo masivo, digamos. Yo igual, o sea, la izquierda logró un área en uno. Ahora, yo creo que de los seis candidatos que tenían la sede primaria, cuatro fueron testimoniales y se levantaron. La verdadera pelea, era en su momento Camilo con Pablo Iriarte, pero irrumpió Ignacio Pozo, digamos. Una cosa es la señal que den las directivas, pero a mí me cuesta observar que el quien tiene un pensamiento demócrata cristiano, por ejemplo, vaya a votar por Pablo Iriarte, no por, digamos, su persona, sino que por el partido que está detrás. Me cuesta verlo. No sé, por el comportamiento electoral que hay en estos pagantes en general. No, yo entiendo. Pero mira, acá yo dividiría dos cosas y, de algún modo, eso sucedió, digamos, se gráficó cuando ocurrió el debate en el Mercurio. Ah, sí me acuerdo. Que tú estabas presente. La disposición de los candidatos. Por un lado estaba Ignacio Pozo, Wilson Díaz, Gonzalo de Antañán, Gonzalo de Antañán, al medio Iriarte, Pablo Iriarte, al lado de él San Román y del otro lado Camilo Cong. Yo creo que ahí representaba el nuevo, el antiguo mundo y el nuevo mundo de la izquierda. Yo creo que hay un mundo de la concertación que para mí, personalmente, ya fue. Yo creo que ellos la encarnaban. En un grado menor, Ignacio Pozo, porque él es joven, tiene menos de 30 años, por ejemplo, tiene proyección. Pero los dos otros, yo creo que ahora sean parte, encarnan ese nuevo mundo con su virtud y sus defectos. Ese viejo mundo de la centroizquierda, la concertación. Y del otro es el nuevo mundo que están empujando. Y como teníamos programa hoy día, hice mis tareas. Sí. Me hubiese gustado ser más moderno en mi representación, pero bueno, sigo con el... Papel y lápiz, digamos. Papel y lápiz. El motor principal de la votación de la izquierda era la unidad para Chile, era el Frente Amplio. No es el antiguo mundo de la concertación. Y después eso se va también a notar en el protagonismo que tiene acá el Frente Amplio a través de Catarina Pérez, que hoy en día ya no está viviendo su hora de gloria, pero el Frente Amplio alcanzó, a través de su lista, 52.000 votos. Y un personaje como José Antonio González, el Pepe Toño, el profesor de la Católica, el premio de Historia, alcanzó a él solo 25.000 votos, un poco más. El mundo de la concerta alcanzó simplemente el 8,56% del patrón electoral con 15.300 votos. Entonces, ¿qué te quiero indicar acá? Pablo Iriarte, Camilo Cong, inclusive San Román, encarnan esta tónica. Ahí estaba el corazón. ¿Eso le afecta a lo que sucedió después con el asunto de corrupción que está investigando? Yo creo que sí, pero hace un remember de lo que pasó hace poco con la hermana de Katy Yoma. El sector que se movilizó era más cercano al antiguo mundo de la concerta, que pudimos calificar de centro-izquierda, o era más cercano al mundo del Frente Amplio. Claro, Frente Amplio. Yo creo que ahí está el motor. Y en ese sentido, yo no miraría tan en menos la cifra que alcanzó Iriarte en la primaria. Lo que estoy diciendo es que su proyección es absolutamente válida para que sea muy competitivo. O sea, va a ser competitivo, ¿no? Yo creo que Pablo Iriarte definitivamente va a ser una figura competitiva en estas elecciones. Más en el escenario actual, digamos. Lo del Frente Amplio fue dramático. O sea, el Frente Amplio... Ahora, yo no sé por qué el voto del Frente Amplio en las primarias no se fue a Camilo Congo. Bueno, eso es otro misterio que... De verdad, tiene razón. Porque muchos votos, 52 mil... No, incluso el profesor de la UCN, el señor Pepe Toño, José González, él con 25 mil votos podía haberle otorgado 5 mil a él. Claro. Y no fue el caso. Ahora, el caso de Pepe Toño, saliendo extremadamente local, él en realidad es... Sus planteamientos son más cercanos a la concertación que al mundo progresista. Absolutamente. O sea, él en sí mismo era... Claro, el peso ahí era de la lista. O sea, que él lideraba, digamos. Pero un hombre de izquierda. Pero un hombre de izquierda, sí. Un hombre de izquierda. Ahora, el voto Frente Amplio, o llamémoslo voto progresista, igual tampoco dentro del abanico de candidato alcalde, lo que le juega ventaja a Pablo Iriarte es que tampoco tiene otras opciones para fugarse. No. No es como el voto de derecha en la municipal. Si tiene varios votos, o sea, eventualmente gente de derecha va a votar por Jonathan Velázquez. Sí. Pero el voto progresista no tenía mucho margen. No, sino Pablo Iriarte. Solo Pablo Iriarte. Yo creo que esa es la fortaleza de Pablo Iriarte. Sí, pero me gustaría saber si justamente el señor que lideró de algún modo esa lista progresista se va a pronunciar hoy en día en favor de Pablo Iriarte. Ah, buen punto. Es decir, y ahí 25.000 votos, porque ¿qué personaje representaba Pepe Toño? Un profesor de universidad, reconocido, con trayectoria, hombre de izquierda, antofagastino. Sí. Con un cierto resplendor social. Y intelectual. Sí. Si ese tipo apoya a Pablo Iriarte, algo va a chorrear de voto. Yo creo que eso me gustaría, me gustaría ver si eso va a suceder. Pero lo que yo quería subrayar es que el motor hoy en día del voto de la centroizquierda está en el mundo del frente amplio. Oye, qué buen tema te sacaste, mira, porque tenés razón, Zamorano. A veces. Yo creo que hay dos. Las pocas veces que has tenido razón, y lo que acaba de decir fue una de ellas, en el sentido de, hay dos actores que fueron importantes en el anterior proceso constituyente y que han guardado silencio. Pepe Toño, por el lado progresista, y el doctor Solar, por el lado republicano. Digo, ¿por qué? Con lo que yo pienso, ¿por qué he guardado silencio? No. Dale. No. Lo que yo creo es que el señor Solar, ¿ya? Había un lazo con el familiar, con Carlos Cantero. Sí, con Carlos Cantero. Eso no sucedió. Ahora, el señor Solar no es un político. Al igual que Pepe Toño, es un tipo que tomaron de la sociedad civil, con un cierto prestigio en la sociedad civil, en este caso porque era cirujano doctor, y que metieron en el juego político, pero en este caso no es la derecha. Ya, pero espera, hay un contrabunto ahí. Ya. Una cosa es que no sean políticos. Sí. Pero ellos fueron a una elección política, donde un sector de la sociedad que abraza esas ideologías políticas, confió en ellos. Sí. Yo creo que no debe ser tan fácil de decir, ah, es que ya pasó la elección. No. Yo creo que incluso, ya no siendo parte de conglomerado, nunca lo fueron porque ambos fueron, bueno, en el caso de Pepe Toño fue independiente, pero si hay una responsabilidad respecto a un proceso eleccionario que es importante, creo yo, o estoy siendo extremadamente moralista políticamente hablando. Te estás poniendo frente a amplio para tus cosas. Te estás poniendo frente a amplio. No, yo creo que tienes absolutamente razón. Hasta yo tengo una responsabilidad en la opinión que yo digo, sin ser político. Entonces, obviamente, si tú eres candidato de un partido político para el Consejo Constitucional, que es la redacción de la norma suprema de los sistemas, del texto que rige nuestra institución, yo creo que algo de responsabilidad tienes. Por eso digo, él se sintió ahí como, para retomar el caso, se sintió un poquito ahí encapsulado frente al dilema de apoyar Carlos Cantero o apoyar su partido, que no quiere apoyar Carlos Cantero. el fundamento guardeó el silencio. Sí, yo creo que hay una falta de... Ahí no asumió la responsabilidad que debe asumir. Sí. Y yo creo que... Pero también, para él, algo favorable es que obedeció guardando silencio a la lógica, a la disciplina de su partido. Es que eso, si él guarda silencio, si Solar guarda silencio, es porque su opinión es distinta a la directiva respecto a Carlos Cantero. Mira que me estoy jugando. Porque si fuera similar, tú la das. Sí. Pero si tú te omites, es porque tú estás en una contradicción interna. Sí, ahí sería el contrato. En política, a veces la política en el mundo del derecho no es lo mismo, porque a veces el otorgamento, el silencio, vale la aceptación. También a veces vale dolo. Pero acá yo creo que justamente vale discrepancia. Claro. Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo, pero ¿qué puede hacer? Ahora ya, Carlos Cantero ya se fue con el equipo de Paulina Núñez. Ahora es de Chile, vamos absolutamente. Sí, tienes razón. Pero en este caso yo creo que se podría exigir un poquito más de activismo al profesor de la UCN, más bien. Claro, respecto a la figura de Pablo Iriarte por la municipal. Absolutamente, y yo reitero, un personaje que fue al Consejo Constitucional y ahí incluyo a los dos, debe ser mucho más activo en esta campaña municipal. Si te preocupaste de participar y de involucrarte en política para escribir la norma suprema, ¿cómo no vas a estar preocupado por la gestión del municipio y de tu comuna? Yo creo que ahí también sería bien de, ahí tienes una propuesta para entrevista, para timeline. Yo creo que sería interesante escuchar cuáles son las opiniones de cada uno. Mira, nosotros intentamos un momento entrevistar a Solar cuando salió esta polémica con Carlos Cantero y no se submarino. No, no quiso. Pepe Toño tiene razón, me fue bueno entrevistado. Aparte, es muy interesante. Es muy interesante. A ver, yo creo que hoy día el escenario, ¿quién debe estar más complicado? complicado, que me lo topé el otro día en el supermercado, levanta saludos. Sacha Rasmilich. Porque este era un escenario, yo creo que, yo creo que de todos los escenarios más ideales, no es que tuviera la primera opción de ganar, siempre yo creo que la autoridad encargó en ejercicio eventualmente cosas de más ventaja porque era conocimiento, etcétera. Pero donde se desordenó el gallinero fue en la derecha. Sí. Fue en la derecha. Sí. Y trataron de ordenarlo este fin de semana. Trataron de ordenarlo, vino Evelyn Batay. Sí. Pero no da mucha luz de que se haya ordenado. No, yo creo que no se va a ordenar, pero espera, hay diferente lectura. Acá creó polémica, no sé, tú conoces, hay un famoso grupo de WhatsApp de la derecha. Ah, sí, sí, sí. Y donde inclusive se discutieron sobre la importancia o no de la venida, lo que iba a influir la venida, la visita de Evelyn Matei a la región. Acá somos pragmáticos también y que te caiga mal o que te caiga bien. Hay que ser en un poquito en un momento dado racional y tomar el asunto para el mejor extremo de la razón. Si viene la presidenciable que lidera las encuestas a la ciudad de Antofagasta a respaldar a un candidato municipal, cuál sea el momento no es una mala noticia. No. Es un respaldo. Sí. Potente. Sí. Ahora, que eso significa que ordene la casa y que diga al otro candidato que ustedes se bajan porque yo vengo y ustedes deben apoyar a él, eso no resultó y no va a resultar. No. Desde mi percepción. Lo que sí pienso, haciendo una analogía con la construcción de una nave espacial, lo que sucedió ahí fue la rearticulación de todo el mundo piñerista, de todo el mundo que trabajó en el gobierno regional en Piñera 1 y Piñera 2. Es decir, gente de la UDI, de RN y Evopoli que trata de crecer y que está creciendo de algún modo lentamente pero de manera segura. instalaron el primer piso de la nave espacial rearticulando aquello. Es eso que se realizó este fin de semana. Nada más y nada menos. Nada más. ¿Es suficiente eso para ganar? No creo. ¿Pero es necesario para pasar por esa etapa para seguir creciendo? Quizás sí. Pero no es nada más que eso. Rearticularon un mundo que supuestamente ya estaba unido. De ese mundo que era un apartado Roberto Soto de Republicano, Sané Portilla y tratan de manera eterna pero yo creo que hay un lazo afectivo entre Paulina Núñez y Luisa Aguilera porque lo mencionó en ese evento. Trataron de decir de nuevo Luisa Aguilera que regresa a casa o que se una a este proyecto. Ah, le dijeron. Lo mencionaron. Ah, mira. Textualmente. Yo digo acá esto también habría que olvidarlo. Es decir, Luisa Aguilera lo que demuestra a todas luces y sería ridículo para él volver a casa. Él tiene que seguir con su proyecto hasta el final y volver con las botas puestas. Pero básicamente lo que quiero simplemente subrayar que fue una reatriculación del mundo de Piñera 1 y Piñera 2 del gobierno regional y que eso era necesario porque lo que yo sí vi es Sacha Rasmich empoderado ese fin de semana en su intervención en la radio en su intervención en la tele y quizás ese empoderamiento sería bien que lo sostenga no siempre con una persona que venga de Santiago para respaldarlo pero quizás que ya esté consciente que ahora es él el candidato indiscutido de Chile Vamos. O sea, yo creo que Sacha Rasmich ha ido creciendo. Empezó a ordenar la campaña empezó a ponerle más foco o sea, que el tema indiscutible es que tú llegas a este escenario porque las cúpulas nunca se pusieron de acuerdo. Ahora, el contra que hay acá creo yo es que republicano ninguna opción que se baje o sea, ninguna opción o sea, con Roberto Soto no se van a bajar por una cuestión estratégica porque si el Partido Social Cristiano levantó a Sleine Portilla que tampoco se va a bajar no puedes cederle espacio a un grupo que te compite el mismo nicho no puedes dejarle la cancha libre ya ni siquiera es con Chile vamos a la cuestión y quizás van a llevar un presidencial después de los Social Cristianos. Claro, además suma el otro va a venir Parisi Franco Parisi me mandaron la fecha unos días más digamos y van a anunciar además un candidato alcalde de Pantofagas también sí, también genial entonces no no pueden bajarse o sea, una vez que lo levantaron yo creo que no se va a bajar ni Roberto Soto no se va a bajar ni Sleine Portilla porque para sus fines últimos de partido no puedes cederle espacio a la cancha a otro sector a Pito de qué le vas a ceder cancha y está la presidencial en el fondo el republicano nació a través por gracias a José Antonio Castro es su candidatura la prioridad yo creo exactamente entonces ellos para la presidencial necesitan saber cuánto sacan en todas las municipalidades y yo creo que eso va a mantenerse ahí y yo creo que ellos después van a poner la máquina para la legislativa porque si llevan un candidato presidencial lo que van a querer como debería pensar el que lleva el que va a candidato alcalde tener un consejo municipal gente el que va a ir de presidente de candidato presidente va a llevar una lista de legislador importante a lo largo del país yo creo que esa es la idea de republicano pero básicamente lo que debe tener claro Sacha Rasmirich es que esos candidatos no se van a bajar por razones nacionales como por razones locales pero acá hay otra cosa que quisiera subrayar ya que también hice mi estaría ayer lo mismo con el señor lo que subrayé con la centro izquierda la centro derecha la lista de Chile seguro es decir Chile vamos sacó simplemente 15,13% del patrón electoral en la elección para consejo constitucional es decir 27.167 votos 27.000 votos en el contexto voto obligatorio es poco poco y republicano sacó a él solo 36,52% es decir 65.000 votos ahí está hay un bolsón de voto interesante lo que pensaba Sacha Rasmirich es que si republicano no levantaba candidatos él recuperaba algo de aquello lo que yo digo es que ese voto republicano no pertenece a toda republicana ese voto porque el señor Carlos Solar sacó 37.000 votos simplemente en la ciudad me gustaría saber ¿tú crees que lo saca de nuevo hoy día? no no lo creo ese voto fue un voto de un instante fue el voto de una emoción fue el voto de un enojo eso sí y quizás ese enojo sigue todavía presente en la sociedad antofagastina pero no estoy seguro que lo recupere todo republicano Roberto Soto su gran virtud el terreno que hace ahora que esta marca le puede agregar voto le puede agregar voto pero esos 66.000 votos de republicano en la ciudad corresponden a un instante hay que calcular hay que analizar hoy en día ese voto qué instante está buscando y qué personaje corresponde a ese instante y yo creo que ahí está la tarea para Chile Vamos y para su candidato porque hoy en día simplemente con lo que era articular en este fin de semana no gana mira a mí me pasa que el si uno lo analizara estrictamente políticamente hablando efectivamente la candidatura de Pablo Iriarte corre con varias condiciones a favor decíamos los otros partidos o quien tiene un pensamiento de izquierda no hay ningún otro candidato de izquierda apartamos de esa base pero también el PTR puede sacar ahí porque confirmaron a concejal sí pero el PTR está a cuatro cuadras y media bueno doblando está doblando a la izquierda 6, 5 cuadras más volvió a doblar a la izquierda 10 cuadras más estaciones y vuelves a prender el auto y quinto fondo digamos uno de los factores fundamentales para cualquier elección es el grado de conocimiento o sea tú no vas a votar por alguien que no conoces no o sea de partida tú para hacerte una impresión tienes que conocer a aquella persona de la cual te va a hacer una impresión y es esa hoy día la principal rama la cual se agarra Jonathan Belak que objetivamente estés a favor o en contra de su administración es conocido o sea ya superaste una barrera sí y en tan poco tiempo y en tan poco tiempo el resto de los candidatos tiene una cuestión por delante de ganar primero que los conozcan ya ni siquiera las propuestas las propuestas van atrás que lamentable que lamentable pero no te van a votar si no te conocen y ahí es donde yo tengo mis dudas respecto al resto de los candidatos de esa desventaja de cómo va a afectar en la votación final pero tengo un contrapunto con eso la tasa de rechazo también la tasa de rechazo de Jonathan Belasque tú puedes tomar todas las encuestas reitero yo no creo en la cifra exacta de las encuestas pero sí de las dinámicas y todos los comandos tienen encuestas o casi todos y todos indican que la tasa de rechazo de Jonathan Belasque es alta por ejemplo tasa de conocimiento alta pero tasa de rechazo alta su tasa de progresión no es mucho pero existe en ese bolsón que te digo que inventó de algún modo o que sacó a relucir el voto obligatorio esa gente que no votaba antes que hoy en día representa una mayoría una minoría no diría una mayoría pero una minoría importante silenciosa que hoy día tiene voz a través de ese voto obligatorio ahí yo no sé cuánto pega cuánto detestan a Jonathan Belasque no sé si la tasa de rechazo de Jonathan Belasque es tan grande en ese sector como lo indica la encuesta a nivel transversal no sé si me hago entender ese bolsón nadie lo entiende no entiende muy bien pero los candidatos tienen la obligación pero el plazo es muy corto de hacerse mucho más conocer de aquí en adelante pero está la otra opción de multiplicar los nichos y yo creo que lo que está haciendo Pablo Uriarte es multiplicar los nichos con sus diferentes operativos Sacha Razmirich como tú dices que triste porque los programas en realidad nadie en buen chino nadie los está pescando los programas pero él lo que hizo en este evento también ante la figura que trajeron de Santiago es decirle mire yo tengo un programa y además tengo el visto bueno de usted seguridad transparencia rehabilitación de la ciudad y a él su nicho pero yo creo que no va a ser suficiente y va a tener que multiplicarlo con otro es el medio empresarial Pymes y ahí indicó que iba a sacar de Fomento iba a sacar de la Dideco Fomento iba a inventar una secretaría una unidad especial para Fomento para facilitar la articulación entre ese microempresario Pymes con la municipalidad pero esa es una medida va a ser que multiplicar entonces multiplicar los nichos en cinco meses es un trabajo de fondo pero lo otro es como yo para mí honestamente y no es que haga llamado al populismo y de algún modo Carlos Arquero lo logró un poquito con su tónica es como yo logro encontrar la tecla que despierta algo de pasión o algo de afinidad en ese bolsón de votos nuevo que apareció con el voto obligatorio y yo creo que todavía nadie lo encuentra porque todo el mundo habla de seguridad estamos de acuerdo que seguridad es horrible la seguridad hoy en día es un tema pero la tecla cuál es la tecla que hoy en día encienda y yo creo que hemos visto y siempre reitero lo mismo el caso de la ley Catilloma ahí había algo puede ser el tema educacional puede ser el tema animalista puede ser diferentes temas pero no va a bastar con el tema de seguridad y yo creo que ningún candidato aún quizás aún no lo busca tampoco yo creo que Pablo Uriarte tiene otra técnica pero no han encontrado esa tecla y esa tecla creo que puede de algún modo influir de manera si no decisiva bastante importante en la próxima elección o sea es que yo creo que sin aventurarme la cuestión pero hay algo que mueve es lo que yo hace rato he conversado con varias gente que es el sentido común ciudadano nosotros por ejemplo en las redes sociales hace rato a través de vecinos denuncian que hay una casa narco en Pupín este sentido común ciudadano el irritarte en tanto si estás viendo que están vendiendo droga o están agarrando hacia palo afuera el por qué nadie interviene o sea entendiendo que hay todo un proceso la policía etcétera pero el enojo está canalizado a cuestiones en las cuales a todos no se enojan y por ejemplo lo que hemos conversado acá el congreso más de uno ha puteado alguna discusión por lo banal por lo básico por etcétera por lo populista que sea en el congreso todos tenemos motivos legítimos para enojarnos o tener un descontento sobre algo y yo creo que ese es un gran catalizador y yo creo que efectivamente lo que decís tú el voto de rechazo el voto de descontento a cosas que tú no veas un avance en la ciudad es un voto que le va a perjudicar a Jonathan Velasquez ese puede ser un motivador digamos no te rechazo así y voy a terminar votando por cualquier otro aunque no lo conozca porque no me gusta cómo está la ciudad sí mira y yo creo mira acá un política ficción este capítulo después lo borramos así que no lo he hecho de esta manera pero lo que tú dices de let borrar listo yo bueno sigo y leo los comentarios todo eso no simplemente cuando me conciernen pero yo te recomiendo que nos leas los comentarios que te conciernen el asado masoquismo sí no lo asado que estoy muy contento un día que quieras bajonerte como no tengo nada que hacerlo asado por la noche el asunto es que el tema ese de la droga de la venta de droga de los puntos de venta de droga la problemática llega muy profundo calda muy hondo en la sociedad civil y lo que yo creo es que haciendo política ficción sí ¿tú crees que es posible para un candidato hacer operativos con ayuda del mundo empresarial o con ayuda del consejero que pueda financiar y ponerle muchos luces mucho énfasis mucho énfasis mediático a ese operativo porque acá ¿qué sucede con estos puntos de venta con esta multiplicación de incivilidades a lo largo de la ciudad? es justamente lo que tú indicaste en tu pregunta o en tu análisis es la falta de intervención del poder público en esos espacios y eso va el problema de la seguridad no es simplemente un problema de represión la represión es simplemente una respuesta pero la represión te resuelve el problema solamente un rato pero queramos o no después va a resurgir de otra manera la delincuencia acá la respuesta debe ser un asunto de gestión de la ocupación del espacio público iluminación salubridad no abandono de los lugares ¿qué pasaría si hay una intervención masiva de las personas en los espacios públicos de las personas de un candidato de su grupo pintar ocupar activismo político bueno se necesita dinero para aquello se necesita voluntarios pero eso no impactaría eso no sería una manera de ver más allá de apuntarle el dedo ya entregar un inicio de respuesta eso se calificaría de populismo pero si eso se califica de populismo ¿tendría un cierto impacto positivo en la campaña? ¿no daría un golpe en esta campaña? yo creo que sí pero falta algo para que esto se encienda realmente pero reitero se necesita dinero no sé si los financiamientos están listos en los partidos y sobre todo lo que a mí me llama la atención es que no queda tanto tiempo y quizás hacer activismo de esa manera de aquí en adelante puede ser algo que ya se va a transformar en imprescindible si esto sigue así de esta manera tan fragmentada que si hay que defendiendo a la gente mira el populista defendiendo al pueblo y hablando por el pueblo yo creo que uno de los principales factores es lo que estamos conversando ahora de por qué los programas no importan para la gente porque imagínate un muy buen programa si los candidatos en general tienen buenos programas de uno robando o sea uno conversó acá estuvimos con Pablo Iriarte estuvimos con Sacha Rasmus el programa el papel es bueno pero ¿cuál va a ser el sentido de la gente? mira quiero saber su programa sobre cómo enfrentar al narcotráfico ya ok di cuenta pero mire yo estoy viendo cómo venden drogas entonces ¿para qué me construyes algo gigante metodológicamente impecable si yo estoy viendo en mi barrio que en esa casa se ha grabado que venden drogas todos los días entonces yo creo que ese es el fenómeno de por qué la gente no se interesa por los programas porque son más amplios de lo que ellos constatan en la realidad como algo más sencillo de resolver y cómo vas a para qué yo me voy a interesar por un programa macro si estoy viendo que el Estado no interviene no solamente esa casa pero si el Estado no funciona si es que estoy viendo que en la esquina el clandestino de ahí lo conozco hace 10 años que fue que era clandestino y me venía a plantear un programa especial de ordenamiento ya puedes hacerlo lo que yo decía es que mira para hacer vulgarización del marxismo voy a poner un garabato para mucho y que no lo es Marx que dice Marx dice que indica que en realidad el hombre social es fruto de la sociedad económica para simplificar es decir por eso habla del proletariado es decir el sistema capitalista produce un cierto tipo de hombre los que tienen los medios de producción y los otros que hacen trabajar los medios de producción que trabajan para los medios de producción el proletariado yo creo que hoy en día no hemos calculado lo suficiente retomando ese enfoque que hay un nuevo tipo de persona y de ciudadano eso por qué porque la sociedad económica capitalista que algunos llaman turbo capitalista también ha creado a través del progreso tecnológico una nueva manera de relacionarse todo es instantáneo lo que te indicaron otra vez es decir ya la política no funciona más sobre una una lógica vertical hoy en día todo es horizontal porque el presidente puede hablar directamente al ciudadano a través de un Facebook Live Donald Trump ya no pasa por la cancillería para ser cuando era presidente para hacer diplomacia tuiteaba su diplomacia un ejemplo brutal a su paroxismo y yo creo que y hoy día en España ha salido un movimiento se acabó la fiesta que un tipo un tiktoker y sacó tres diputados para la elección europea es decir Milley también un tipo que tutea con el pueblo directamente entonces obligatoriamente si yo veo que no pasa nada y que el otro tiene discurso ¿dónde está la ¿por qué voy a respetar el principio vertical? si tú no me das resultado la horizontalidad es lo que funciona hoy en día y por ende lo que necesita hoy en día el mundo político es accionar rápidamente una solución porque todo va rápido todo instantáneo hay un evento hay un terremoto en Filipina al segundo tú lo sabes acá y nosotros como país lo sabemos el asunto de los 33 mineros se supo en el mundo entero a la hora que pasó ese evento cuando lo liberaron y todo aquello un evento mundial por ende eso eso ha cambiado la manera de cómo se relaciona el ciudadano el hombre con el hombre político con la mujer política y eso yo creo que todavía no lo tienen bastante claro los diferentes partidos políticos y diferentes personajes que quieren ser victoriosos en esta carrera vamos a la elección de gobernadores salió encuesta ay que me gusta el tema de la encuesta ahora hay que aclarar que nosotros hoy día publicamos una encuesta que no es nuestra no, no, no nosotros no hacemos encuesta pero sería un rubio entretenido el de la encuesta pero encuesta de la empresa te digo al tiro Signos Analytics que ya había realizado otras mediciones a nivel nacional plebiscito etcétera etcétera y se autopublicitan como bastante acertados los resultados ahora es la foto de hoy esta es una encuesta que se realizó la primera quincena de junio y al menos en ese escenario lo que entregó como resultado interesante es que según esta encuesta Ricardo Díaz pierden todos los escenarios de segunda vuelta versus Marcela Hernando versus Carlos Arqueros versus Carlos Cantero y segundo que en todos los escenarios con mayor o menor diferencia digamos se impone Marcela Hernando en segunda vuelta de hecho según esta encuesta digamos se impone sobre Carlos Arqueros con un 38% sobre 20% se impone sobre Carlos Cantero con un 39% versus 21% y se impone sobre Ricardo Díaz con un 37% versus 17% ¿qué podemos sacar de acá Cristian Seguro? mira lo que yo te indicaba es hay un voto rupturista de antofagasta que siempre existió es decir retoma la aparición de Karen Rojo Karen Rojo nace porque aparece como la fiscalizadora del pueblo ¿cierto? entonces yo soy el pueblo horizontalidad no más verticalidad populista la llamaban a la época y el populismo que lo creemos hoy en día está marcando el asunto es que antes estaba Daniel Adaro Adaro también de algún modo vive una circunstancia que se juega con su partido y también él encarna de algún modo el pueblo llegamos se reeligen a Karen Rojo y después ¿por qué votan? otra persona que vende de algún modo políticamente la horizontalidad hay un voto rupturista en antofagasta yo creo que el señor Arqueros el candidato de republicano encarna ese voto rupturista porque mira el tono de sus diferentes intervenciones que realizó a través de las redes sociales y ese voto rupturista también apareció en antofagasta cuando votaron por el partido republicano en la elección del consejo constitucional alcanzaron casi 37% del patrón electoral entonces es enorme 66.000 votos entonces acá algo hay de eso en la cifra que va a realizar Carlos Arquero ahora para oponerse a aquello yo creo que aparece un personaje como Marcelo Hernando ¿por qué? porque Ricardo Díaz uno no dio satisfacción a todo el mundo de la centro izquierda dos se vio manchada por un problema de gestión porque antes de que aparezcan los escándalos recuerda el asunto de la ejecución presupuestaria que defendía con capi y espada en columna mandaba a otra defenderlo pero básicamente no era una buena gestión en cuanto a ejecución y después apareció el caso Pro Cultura el caso Fundación y últimamente problemas con el Mimbo y no tiene ningún resultado probante que presentar muy bonita la organización de su balance anual de su cuenta pública llegó como cantante de YouTube pero hace rato que YouTube no saca un buen disco es decir acá Ricardo Díaz lo creo que fue más parafernalia que realmente algo de sustancial entonces eso hace que esa satisfacción se traspasó en la aparición de Marcelo Hernando y Marcelo Hernando que está haciendo en su campaña mostrando tecnicismo en vez de ocultar que ella fue alcaldesa en vez de ocultar que ella fue ministra que todo el mundo pensaba que ahí mira hay un lado flaco en realidad lo que dice yo tengo experiencia yo presenté proyecto y hasta los candidatos a la centro izquierda en el debate reivindicaron que ella presentaba mucho más proyectos que otros como 20 durante su mandato como alcaldesa por ende ante el tono rupturista ella opta por el tono tecnicista y yo creo que eso está dando fruto y de ello lo prueba esa encuesta que reitero no hay que tomar de manera tan finedigna las cifras pero sí la tendencia y yo creo que la campaña de Marcelo Hernando yo la encuentro metodológica y avanza lento pero avanza seguro mira lo raro de la elección de gobernadores distinto a las elecciones alcalde primero que tú tienes un rango de edad que yo creo que lo hemos conversado antes que yo creo que para ese cargo la gente asocia que uno tiene que ser mayor no sé un poco la imagen de intendente que uno tenía que si tú veías todas las nominaciones era gente mayor digamos con algunas excepciones y además que ninguno se desliga de los partidos políticos es raro el fenómeno acá porque Ricardo Díaz está buscando abiertamente el apoyo del partido político lo explica da señal hacia los partidos políticos Marcelo Hernando en ningún momento ha dicho yo no soy concertación no eso es radical es radical Carlos Cantero que es independiente es más Chile Vamos que todos juntos ellos son Chile Vamos yo soy la cara de Chile Vamos y Carlos Arquero dice yo soy republicano o sea da la sensación que en esta medición en este gallito de lo que va a ser la elección de gobernador regional está el peso de cuánto pesa el partido político y es ahí donde yo creo si el factor de partido republicano puede ser importante es como una medición más de partido que de cara versus lo que es la alcaldía creo yo sí no absolutamente ahora que me lo dices pero porque es como más madura la elección de gobernador y también quizás porque mire otro elemento quizás más sociológico es porque quizás los partidos los miembros de los partidos los adherentes de los partidos entienden más lo que significa esa elección que la masa en general la masa en general la encuentra lejana la elección de gobernador no tan así la elección municipal la elección municipal es la más cercana es la que debería más concernir a los ciudadanos y yo creo que es la que concerne más a los ciudadanos con la presidencial entonces yo creo que hay ese factor pero tienes absolutamente razón y yo creo que también ojalá que eso vaya de la mano lo que subrayas con el hecho que si los partidos están más concernidos a esta elección que presenten el equipo que van a llevar en caso que ganen porque también se reprochó mucho a Ricardo Díaz el equipo que tuvo durante este desempeño es la primera vez que llega un gobernador regional así en base a voto popular que se hace en esta sería bien subrayar que se necesitan a lo menos 6, 7 personas competentes porque lo que lo que está gestionando acá son fondos públicos y que financian a los proyectos que hacen más grande la región y las diferentes comunas que componen la región pero va a estar interesante porque si es el peso del partido político en la gobernación regional puede que vaya a tener un resultado totalmente dispar de lo que se ve en la gobernación respecto a lo que se ve en los municipales puede ser es que yo creo que hoy en día para mí ahora me puedo totalmente equivocar y va a quedar grabado pero estamos absolutamente en un periodo donde todos los paradigmas están totalmente puestos en tela de juicio y yo creo que hay una transformación es decir bueno en ciencias sociales disculpa es como que el electorado dejó todos los países pero van a decir ya sé que chao y que sea yumanji pero en la historia siempre pasa momentos así establecimiento de un paradigma límite del paradigma aparece mira la tierra la tierra es cuadrada y plana paradigma aparición de anomalía en cuanto a la aplicación de ese paradigma mira la tierra no puede ser redonda por el sol ya discusión del paradigma cambio de paradigma implementación del nuevo paradigma yo creo que hoy en día el mundo electoral porque el mundo ha cambiado a través de la tecnología yo creo que el mundo electoral está en pleno cambio y eso fue acelerado además en Chile porque eso no va a suceder en Europa a través del voto obligatorio porque va a votar gente que antes nadie antes nunca iba a votar y hoy en día los partidos políticos no logran captar cómo se comporta esa gente y para responder a lo tuyo y con eso termino el partido republicano lo captó en un momento dado porque encarnó reitero el voto rupturista pero para mí fue un momento y un periodo hoy en día no creo que eso sea tan así como fue Durán en mayo de 2023 o sea yo creo que ambos procesos eleccionarios de las constituyentes fueron momentos que tú lo sometí a votación hoy en día no creo que resistan no no resisten yo creo que a partir del momento que republicano entró en el juego político porque entró en el juego político con el Consejo Constitucional yo creo que ahí perdió mucho del encanto que tenía para toda esa masa que no quiere más política politiquera pero en realidad no sabe muy bien dónde dirigirse o qué propuesta votar es que me sorprende que hemos hablado todos estos capítulos de las elecciones y el Frente Amplio ni por las masas no sabemos si llevan candidatos concejales no sabemos dónde van a compitir en la municipal excepto porque hubo una primaria en Antofagasta sí están muy golpeados están muy golpeados están aparte en proceso de fusión sí no sabemos si van a llevar candidatos a gobernador regional sí no sabemos cómo que Frente Amplio desapareció no ha sido el votante progresista pero el partido como orgánica sí desapareció abruptamente y si me permite la comparación en cuanto a la orgánica es un poco lo que le pasó al PDG eso es lo que quería decirte toma el contrapendiente en la centro derecha de lo que pasó con Frente Amplio el PDG el PDG pero el PDG no lo inventó el voto obligatorio no el PDG lo inventó la figura de Parisi y existió a través del voto voluntario pero en el voto obligatorio en la elección del Consejo Constitucional de mayo de 2023 ahí sacó simplemente el 10% de la votación un partido que aspiraba mucho más que tenía un presidencial entonces hoy en día el PDG ¿qué va a hacer? ¿realmente estamos seguros que va a postular a un alcalde? ¿sería competitivo el alcalde que postura el PDG? yo creo que hoy día es más difícil para el PDG porque ya se le dio como el voto de confianza el voto descontento contra todos ya le dio una confianza y el escenario fue catastrófico en el Parlamento fue catastrófico a nivel de CORE a nivel local fue catastrófico de hecho no hay ningún CORE que siga el PDG están todos demandados aparte se demandaron entre ellos no entre los CORE sino que entre las mismas directivas yo creo que sí hay unas disputas ahí en el asunto de directivas hay una división brutal pero es a nivel nacional también pero si te fijas a nivel de orgánica se desintegró la cabeza y el electorado buscó por otro lado ahora yo sí creo que el voto del Frente Amplio es el voto progresista más consistente en el tiempo hay una mirada de sociedad que es lo que los une en el PDG te unía el descontento contra algo y tú canalizabas ese descontento porque tú estabas fuera de toda esta dinámica de los partidos pero por eso bueno yo iba a contar mi vida personal pero mi papá una vez me dijo no confundas emoción y sentimiento pidiendo consejo a mi padre a nivel del amor y todo eso no, atención no confundas emoción y sentimiento la emoción es instantánea por ejemplo Elian que habla muy fuerte me produjo una emoción de enojo pero eso no cambia nada el sentimiento que tengo por él que es amor la adhesión a un partido político hay algo de amor me pongo romántico pero la emoción el voto PDG el voto republicano con la constitución era ya chato no queremos ser Venezuela chau los comunistas chau el feminismo chau el guoquismo es una emoción pero después desinfla sale del enojo entonces por eso yo creo que ahí en ese momento dado pasó algo está pasando algo que no logran hacer sostenible esa emoción en un sentimiento de adhesión y quizás José Antonio Castro ahí está su problemática por eso yo no creo que pega tanto como antes yo creo que no estoy seguro que sea tan competitivo como hace un tiempo atrás pero eso sí lo de la emoción es un fenómeno mundial y también yo creo que está relacionado con Instagram Facebook y todo eso con la tecnología porque mira lo que está pasando en Europa hay un enojo enorme y quien se está beneficiando de eso la llamada extrema derecha derecha conservadora derecha dura ah Cristian Samorano que es lo que se viene por delante ya estamos tienen que inscribirse los candidatos ya cuando se inscriben en julio final de julio yo creo que lo que vamos a ver quien va de independiente yo creo que ahí también te contactaron sé que hay mucho independiente hay más 50 propuestas de candidatos pero si de hecho el otro día me metí a ver la página del CERVEL de personas buscando patrocinio para para la municipal incluso y era ahora quedaba corto 20 personas sí 20 personas sí mira yo creo que eso denota que hay mucha gente de la ciudadanía que piensa que puede participar y que puede hacer un aporte ¿por qué? porque vieron yo creo que vieron en Jonathan Velasquez vieron un ciudadano que ganó la elección y yo creo que se despertó mucho apetito en varios pero lo que yo bueno pero lo que tú dijiste tiene algo dramático y pasó como en Buenche en Piola en este podcast los programas es lo que importa menos me gustaría que ahí haya un cambio de paradigma y que los programas sean los que importan más es fundamental porque yo digo reitero yo como joven novato te reitero yo me quedé sorprendido en el Exponor que el gran capital que la gran empresa aprovechen esto está bien pero hay un potencial en la región que hay que aprovecharlo hay que traducir eso políticamente y en calidad de vida y eso no pasa sino por un buen alcalde y un buen gobernador o gobernadora regional agradecerte Cristian Segurano como siempre nosotros nos vamos a ver en próximos capítulos para ver cómo evoluciona esta cuestión si o si una vez que se inscriban los candidatos para ver qué es lo que pasó finalmente ahí o ese diáster entretenido no es que diría no lo estuviera pero va a ser como apasionante de analizar todos los escenarios probables así que muchas gracias Cristian si no hagamos un programa el día siguiente de eso va a ser sí hay que hacerlo último si no le tuntamos lo borramos es la magenta la virtud de la tecnología exactamente muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado recuerden que este capítulo va a estar disponible en Spotify oye comunidad que va creciendo me gusta Spotify va avanzando la comunidad en Spotify también va a quedar alojada en las redes sociales de Timeline.cl y también los mejores momentos en Instagram de TL Antofagasta así que nosotros nos vemos en una próxima oportunidad adiós y también los vemos en la próxima Gracias por ver el video.